Hola de nuevo y bienvenidos a esta lección del curso de postproducción con Photoshop. En esta ocasión os quería hablar sobre un filtro bastante interesante. Es un efecto que se produce en las lentes fotográficas y son los destellos, algo tipo esto. Sí, podría ser un poco un destello producido por una fuente de luz como es el sol, que además funciona muy bien porque producen en la imagen, en la fotografía, una especie de realismo mayor al producirse efectos que realmente los programas de renderizado no crean habitualmente cuando configuramos las distintas fuentes de luz. Sin embargo, con Photoshop es muy sencillo, resulta bastante práctico y rápido el introducir algún tipo de destello de este tipo, un destello de lente. Para ello vamos a ver dos procedimientos. Uno va a ser mediante el propio filtro de destello que incluye Photoshop y otro método va a ser mediante la aplicación de una fotografía, una imagen que tiene un propio destello. Vamos a cambiar el modo de fusión. Yo he dejado una librería con distintos destellos dentro de los links de descarga del curso. Si bajáis esta librería vais a poder encontrar en esta carpetita comprimida un conjunto de destellos ya configurados perfectamente, que son estos de aquí, que los vamos a poder aplicar dentro de nuestros proyectos, tanto para espacios que sean exteriores, por fuente de iluminación que tengamos, que produzcan este tipo de efectos, son una especie de luces, como para proyectos que sean exteriores, como el que estaba mostrando en el ejemplo, donde vamos a poder simular esos reflejos que se producen en la superficie de nuestra lente. Si os fijáis, estas imágenes todas tienen un fondo negro, entonces vamos a cambiar el modo de fusión de esta capa, lo pondremos en modo trama. De esta forma, ese modo de fusión lo que va a permitir es ocultar todos los tonos que sean negros, en este caso estos de aquí, y nos va a dejar limpio ese destello, esa fuente de luz, y vais a ver cómo funciona muy muy bien. Por lo tanto, vamos a ver qué tal funciona este sistema, porque la verdad es que es bastante interesante de usarlo en Photoshop. Bueno, lo primero sería seleccionar algún proyecto para practicar, yo he traído aquí varias imágenes, tanto interiores como esta de aquí, que puede producir aquí un efecto bastante interesante, el aplicarle ese destello en alguna de las ventanas, como algunos ejemplos tipo exterior, como podrían ser estos de aquí, y vamos a ver qué tal funciona. Voy a elegir, por ejemplo, esta imagen, guardar imagen como, y lo voy a guardar en el escritorio. La imagen, la abrimos con Photoshop, botón derecho, abrir con Photoshop, sería esta de aquí. Ya sabéis, yo siempre recomiendo hacer una copia de la capa original, para tener guardada por seguridad, y también para ver cómo es el antes y el después de ese filtro, y luego también, habitualmente, lo que hacemos es convertir la capa en un objeto inteligente. Ya sabéis que sale ese simbolito, eso quiere decir que la capa está protegida, y que vamos a poder aplicar un filtro, y que sea un filtro tipo inteligente, que se pueda editar a posteriori, y que sea bastante práctico a la hora de trabajar luego con él, si tuviésemos que modificar el efecto. El filtro de destello lo vamos a encontrar, evidentemente, en la categoría, en el menú superior de filtro. Fijaros que aquí, dentro de interpretar, aparece una serie de filtros, como este que vamos a usar hoy, que es el de destello, ¿de acuerdo? Este de aquí, es muy sencillo, abre una ventana previa, para que previsualicéis cómo quedaría ese destello. Fijaros que se puede cambiar la posición, simplemente pulsando esa crucecita, y moviendo, desplazando, donde quiero realmente que se produzca el destello de luz. Fijaros que el programa genera como una especie de artefactos, ¿no?, que son similares a los que se producen en las superficies de las lentes, cuando se produce esa fuente de luz tan fuerte, como influye en la cámara, y el programa lo calcula directamente, o sea, es bastante útil. El único inconveniente, bueno, que tan solo tenemos disponibles estas cuatro tipologías de lente, ¿cómo cambia? Voy a exagerar un poquito el tamaño, que también se puede controlar de ese destello, sería algo tipo esto, ¿cómo cambia? ¿no? Según el tipo de lente, el tipo de destello. Tendríamos este que es muy clásico, el del zoom 50-300 milímetros, y luego estos dos tipos que tenemos aquí, este por ejemplo, si no queréis color, como tal, del propio destello, que no tenga ninguna tonalidad, como esta de aquí, que es como magenta, podríamos elegir el tercer tipo, que no aplica ningún tipo de color, incluso este que tenemos aquí, que hace ese tipo de artefactos más lineales, también tienen cierto interés, eso es un poco a criterio de cada diseñador, el que elija un tipo de destello u otro. Yo voy a poner este, con una intensidad un poquito más baja, y debemos a ver qué tal funciona, le damos a OK, veis, fijaros, ha producido esa especie de destello, que le da bastante realismo a la fotografía, es este de aquí, si no nos convence, porque produce una interferencia con el proyecto, no termina de convencer el efecto que produce, simplemente haríamos doble clic en el nombre del filtro, que en este caso es destello, y volvemos de nuevo a la ventana de edición. Podríamos modificar un poco su posición, yo creo que puede quedar bien si se cuela la iluminación, si pasa entre estas dos cornisas que tenemos aquí en el edificio, yo creo que puede funcionar muy bien, vamos a bajar un poquito la intensidad, incluso voy a poner el tercer tipo, que a mí personalmente me gusta un poquito más, que no aplica luz, que sería algo tipo eso. O sea, hemos aplicado como una especie de fuente de luz en una parte del proyecto. Volver a cambiar, porque no me termina de convencer, y vamos a elegir este tercero, pero por ejemplo un poquito aquí más diferenciado del edificio, podría ser algo tipo esto. Es un filtro bastante sencillo, voy a elegir otro ejemplo para que veáis cómo funciona, en este caso, por ejemplo, el interior, que habíamos visto antes, este que tenemos aquí. Y vamos a guardar la imagen, igual que antes, y la abrimos con Photoshop. Abrir con Photoshop, duplicamos la capa, con Control-J, convertir en objeto inteligente, y vamos a aplicar aquí otro pequeño destello. Vale, para que veáis cómo funciona. Imaginar que hay una fuente de luz muy fuerte fuera, esa especie de foquito. Voy a elegir el primer tipo. Ok, sería esto. Es como un efecto muy... Está muy marcado, evidentemente, pero quizás le queramos dar protagonismo a este tipo de efecto, que produce incluso artefactos de luz por aquí, y da un poquito más de realismo a la escena que tenemos en concreto. Si vuelvo al espacio exterior, a este de aquí, vamos a elegir otro proyecto, por ejemplo esta, este conjunto de viviendas, guardar imagen como, y la abrimos con Photoshop. En este caso voy a usar el otro método, que sería el de introducir un destello ya creado previamente y cambiar el modo de fusión. Para eso, dentro de la carpeta, en el lote de destellos, vamos a elegir alguno que nos guste, como por ejemplo, bueno, el que más nos interese, según el tipo de proyecto. Voy a elegir, por ejemplo, este que tengo aquí. Seleccionamos el archivo y arrastramos encima del lienzo de trabajo, sería esta imagen. Fijaros, esta de aquí. Para poder modificar la imagen de forma cómoda, lo ideal es tener activa la opción de mostrar controladores de transformación. Esta opción de aquí nos permite ampliar la dimensión del destello y demás. Sería algo tipo esto. Y vamos a cambiar el modo de fusión a un modo de fusión tipo trama. Fijaros lo que pasa, el modo trama de fusión, lo que hace es que oculta, si usted normal, oculta esos tonos que son más oscuros, son los negros y los medios tonos y nos va a permitir usar el destello de forma muchísimo más práctica y posicionarlo exactamente de donde queramos. Por ejemplo, que la luz entre en alguna zona o que dé un destello en algún cristal o por esta parte de aquí. Ya sabéis que esto se puede transformar perfectamente, no hay ningún problema, se puede girar, posicionar como más nos guste y buscar un punto, a lo mejor entre la vegetación, funciona muy bien habitualmente, las líneas del edificio, un recurso que funciona bastante bien. Doble clic para confirmar, le da un poquito más de carácter a la imagen. Esto evidentemente se puede bajar la opacidad, para que no sea tan intenso, el valor del destello, o incluso si se ha producido este elemento que hay aquí, yo veo aquí un poquito que al final el modo de fusión no termina de funcionar bien y se marca un poquito de dónde está esa fuente de iluminación, podría mediante una máscara de capa, creando una máscara de capa a esta capa de aquí, pintar con un pincel de color negro, de cierto tamaño, vamos a bajar un poquito la opacidad del pincel, podría ocultar ese filtro, veis ese destello en los bordecitos, en los límites que no quiero que aparezcan. Este es un poco el efecto que hemos conseguido. Entonces es muy sencillo, tenéis muchísimos blotes de este tipo por internet, la verdad, yo he dejado aquí una librería con 50 elementos, pero hay muchísimos por ahí y el proceso es bastante sencillo, es simplemente introducir el destello que queráis para vuestra vista, esta que tengo aquí, cambiar el modo de fusión a modo trama, y funciona bastante bien, es sencillo, o sea que no hay ninguna excusa para no usar este tipo de recurso que yo creo que funciona bastante bien en los proyectos. Es un sistema para poner un poquito de iluminación un poco diferente, o más de tipo, la que produciría los destellos tipo lente. Siempre intentar combinar con una máscara de capa y ocultar mediante un pincel algunas zonas del destello que nos convenza. Además, la opacidad, yo siempre recomiendo bajarla un poquito, si no termina tampoco de convencer. El tamaño, también hay que ajustar, posicionar, bueno, un poco lo que hablamos siempre con el tratamiento de imágenes mediante Photoshop, que tenemos bastante recursos y versatilidad con el programa para poder modificar cualquier elemento que nosotros introduzcamos en nuestro proyecto. Este es el antes y el después con algunos detallitos de luz. Yo creo que es un recurso muy sencillo de usar, que da mucho juego a nivel creativo. Cada uno puede crear efectos que estime en cuanto a temas de iluminación de este tipo. Hasta aquí nada más. Me despido. Nos vemos en la siguiente lección del curso de Photoshop, de postproducción con Photoshop. Y nada, chao. ¡Suscríbete al canal!